Hola, hola, pues estamos aquí en la carrera número C, bueno no la número C, sino la carrera de área C, en Monte Quilorama, como yo le llamo aquí a este circuito, en un panorama en Bad Draw, seguro va a tener un montón de sacrificios a los dioses de la velocidad, esperamos que nosotros no seamos uno de esos, de hecho esta carrera fue bastante buena, bastante interesante, estamos a super mala pace, o sea, estamos como a 3 o 4 segundos del pace que realmente queremos tener, entonces, pues a lo mejor si los pilotos de adelante y las pilotas se matan entre ellos, podemos tener un buen lugar, si no nos mariemos nosotros, podemos subir a algunos lugares, entonces estamos ahí arrancando en el noveno lugar, como les digo, tratando de defendernos, porque no tenemos muy buenos, no tenemos muy buena, muy buen, muy buen, un, como se llama, tiempo, entonces, pues vamos a ver ahí como nos va, entonces estamos aquí arrancando, ahí cambiamos el brake balance a menos 2, estamos con el Ferrari, el 458, es un MR, entonces, bastante buen handling, buena velocidad, digo, no como el Ciroco, y a lo mejor como algún otro por allí, bueno, aquí le, le, con el, con el, con el, le, el Citroën, tiene una medio mala salida, luego tiene ahí otra mala entrada por allí, pero no nos podemos meter y eso hace que perdamos un poco de tiempo allá con el español, que se están tratando de defendernos en esta, en esta subida, que, que ahí le vamos agarrando la onda, pero luego se pone medio peligrosa, aquí viendo a ver si no hay nadie que se muere, que se mate, tratando de, de mantener ahí la, la calma, eh, desgraciadamente aquí, seguimos un poco al, 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 al Citroën, le pegamos ahí a la pared y bueno, perdemos ahí la, la posición con el, con el español, el portugués también venía atrás a ver si podía agandallar algo, ahí adelante vemos que el, 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 el problemas, eh, pierde una posición, eh, y, eh, bueno, aquí muy, este, eh, optimista el portugués, y bueno, ahí le cerramos la puerta para, para que no nos rebase, no sé exactamente qué auto traiga el portugués, pero, eh, con el Flipstream no tiene mucho, eh, no se acercó demasiado, eh, creo, eh, bueno, si ahí se viene acercando, pues vamos a tener que hay que defender más o menos la posición, eh, nosotros ya perdimos el de adelante, ahí del, eh, del, eh, del español, ah, es un Mercedes Benz y bueno, pues aquí nos, el Flipstream gana la posición, pero nosotros nos metemos por adentro, la recuperamos, tratamos de darle ahí un poco de espacio, no demasiado, para complicarle ahí la salida, eh, y bueno, recuperamos ahí la posición con el, con el, con el, con el portugués en el, en el Mercedes, bueno, trata de ir por, por, por adentro, también igual, pues muy optimista, eh, la salida ahí, con el cubrimos, pero la salida no nos, no nos resulta muy bien, se nos evapora adentro, nos vamos a ir aquí atrás del, 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 del Mercedes, eh, y bueno, va tratando de pegarnos ahí lo más que se pueda, a ver si comete algún error, y recuperamos ahí, eh, algún lugarcillo. Vemos ahí, ahí a, 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 a un, a un danés, eh, bastante cercano, eh, entonces también ahí tenemos que proteger ahí, que no se nos vaya ahí, a, a, a intentar clavar, y bueno, a ver si logramos aquí, o ganar algo, aquí el Mercedes no tiene así una de las mejores entradas, nosotros tampoco, ahí perdemos un poco de velocidad, pero seguimos manteniendo la, la distancia ahí con el, con el, con el danés, en el, en el número de los Seagos. Nos seguimos ahí acercando, tratando de no perder mucha, mucha distancia, y bueno, obviamente, pues de capitalizar ahí cualquier error que llegue a tener el portugués, el español, este, o incluso, el, el, el francés ahí en el Ciroco, eh, más adelante. Y, y, bueno, aquí vamos a seguir, eh, un ratito, eh, atrás del, el, del portugués, ahí hay algo de acción, tratando de mantener aquí la, la, la distancia, no, 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 tomar esta, esta bajada de la manera más, suave pero rápida y bueno aquí el portugués pues es el primer sacrificio a los dioses de la velocidad que tenemos aquí en esta parte de la carrera y bueno recuperamos ya el lugar y bueno seguimos trayendo al danés allí atrás de nosotros a una distancia de un segundo y bueno el alemán y el español ahí luchando pero bueno fueron un poco adelante pero pues van peleando entonces aquí lo que en esta carrera lo que hay que hacer es tomar tener calma no cometer errores y pues esperar que alguno de los demás jugadores cometa ya alguna cosa entonces ahí están peleando las llantas sucias y eso hace que le bajemos cinco décimas a la distancia o cuatro décimas vamos a adelantarle ahí un chiquititito aquí no hay demasiada acción nomás y eso atrás de ellos nos acercamos aquí a la subidita y ahí el siroco pierde la subida pierde velocidad posiblemente ya se le están acabando las llantas delanteras digo pues este es un FF ahí se nos cierra y pues lo mandamos ahí a la pared pero pues no teníamos de otra veníamos nosotros por adentro y se nos cerró entonces ya se fue por la pared y bueno recuperamos ahí la bueno ya estamos en la posición donde empezamos no en la 9 y casi casi como si hubiéramos empezado la carrera ahí atrás del citrón que fue el que con el que nos distrajimos hace rato hay unos chisporotazos entonces quiere decir que ahí alguien está perdiendo velocidad y nos estamos acercando ahí al alemán entonces ya lo tenemos ahí a distancia del slipstream en la bajada pero se alentan mucho aquí entonces ahí va el el Veyron y adelante no sé exactamente qué auto va y se nos cierra a la distancia el 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 Ciroco entonces allá otra vez ya se nos cierra el Ciroco aquí tenemos una salida un poco lenta el Ciroco tiene una buena salida lo cual indica o pues nos va a ganar el la recta y bueno aquí lo que hacemos es irnos atrás de él o de ella para ver qué podemos hacer y bueno aquí el el brillo de la pantalla porque le aumentamos el exposure entonces aquí te da aquí el 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 lamparazo entonces ahí tratamos de frenar de una manera cautelosa un poquito antes de lo que normalmente frenamos y mantener la distancia ahí con el Ciroco y ver si pues alguien allá adelante se se tiene ahí un pequeño error aquí nosotros frenamos se nos pasa un poco el frenado y bueno tratamos ahí de dar otra vez la posición aquí al al Ciroco y nos vamos a ir por adentro a ver si se equivoca o algo y le damos ahí un poco de espacio sigue el Ciroco a este Ciroco le vamos a la vuelta cuatro entonces ya se le van a estar acabando las llantas entonces nos vamos a ir atrás de él con la esperanza a ver si se le acaban las llantas y se embarra aquí en la subida entonces o en la bajada y ya no le de la vuelta el giro entonces aquí también ha demostrado que es un poco más lento entonces vamos a ver si aquí en la en la curva esta que hay más adelante es como una especie de higher pin vamos a ver si podemos clavar no demasiado obviamente entonces ahí va a ser un clavado muy feo entonces no hacerlo vamos aquí pegaditos al Ciroco se abre mucho queremos aprovechar ahí la entrada pero lo que nos pasa es que nos pegamos ahí en la pared entonces hace que perdamos ahí un poco duele ahí esa pegada en la pared porque perdemos ahí casi medio segundo y se nos va a ir entonces vamos a ver si aquí en la en la bajada lo podemos alcanzar un poco pues igual otra vez con cuidado no emocionarse demasiado tratar de hacerlo lo más smooth que se pueda sin penaltis y sin embarrarse en ninguna pared más vale perder ahí un par de décimas o tres o cuatro décimas que embarrarse entonces se nos va un poquito el Ciroco vamos a ver si podemos recuperar el Slipstream Jack ya se fue casi a un segundo entonces la buena las buenas noticias es que el danés ahí atrás pues está también todavía más atrás a casi segundo y medio entonces no tenemos que preocuparnos demasiado y el francés y el español están ahí peleando por el lugar y bueno nosotros aquí vamos a a seguir de espectadores tratando de mantener nuestra distancia con el danés que ya anda por 1.6 y ver si acaso alguno de estos dos algo hace se le pasa alguien algo de frenado o se asesinan entre ellos entonces estamos ahí tratando de mantener la distancia y como les dije hace rato ver si el si el Ciroco se gasta en las llantas delanteras y llegar a tener ahí algún pues se vuelve más difícil de manejar entonces vamos a ver si por de casualidad bueno no de casualidad sino como nuestra estrategia pues creamos un carro que maneja mejor las llantas ver si el Ciroco vaya ahí a tener algún problemilla de hecho se nota que el manejo no es tan tan sencillo bueno también el 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 un poco de de problemas y bueno y aquí se va a abrir otra vez aquí hace rato se abrió aquí se abre todavía más y nosotros entramos por adentro se cierra pero nosotros tenemos el el inside y bueno ahí se barra en la pared entonces creo que es la segunda vez que lo embarramos en la pared al Ciroco más o menos por los mismos lugares no sé si es mal manejo nuestro o si nosotros aprovechamos el hueco y el otro jugador no 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 se mantiene a la distancia igual se embarra por allí entonces aquí un montón de polvo y pues seguimos ahí atrás del Veyron el el Ciroco se vuelve a acercar otra vez se vuelve muy optimista nos da ahí un pequeño lleguecillo pero eso hace que tenga una mala salida nosotros tenemos una salida un poquillo mejor se nos acerca aquí otra vez con el con el de Flip Stream y bueno a pesar de que tuvo una mala salida bueno ahí está nos está alcanzando vamos a proteger ahí la entrada tampoco sin ir demasiados optimistas en la frenada porque si no nos podemos ir y ver si el Ciroco con la velocidad extra que lleva por el de Flip Stream se vaya a ir por allí ya está entonces buena frenada nada del otro mundo el Ciroco se quiere abrir un poco le damos ahí espacio nos enfoca un poco dejamos el espacio ahí lo mínimo indispensable hace frena un poco para no embarrarse tenemos ahí una buena salida el Ciroco pues viene ahí igual del francés atrás sacamos ahí una buena distancia y aquí es donde bueno ya creo que por fin nos lo vamos a quitar de encima tiene una mala salida y bueno lo alcanza ya el danés entonces ahora ya ya es problema del danés ya no es problema vamos a adelantarle aquí un poquito más pues aquí vamos ya en la vuelta número 6 entonces si ven ahí adelante hay 1, 2, 3 jugadores casi 4 que ya están ahí cerca unos de otros y bueno aquí no es seguro va a haber algo están demasiado cerca y pues esta carrera ha sido bastante accidentada entonces ahí como verán empezamos así como que esto se va a poner bueno como tiburón ahí oliendo sangre que va a haber entonces la pregunta no es si vamos a ganar una posición la pregunta es dónde la vamos a ganar y cuántas posiciones vamos a ganar ahí están los 3 en línea y pues algo aquí va a salir mal esto se va a poner un poco feo en algún momento y pues nosotros aquí de espectadores viendo a ver que podemos canibalizar entonces ahí el ciroco ahora del austriaco se ve que ya trae problemas con el manejo de traer las llantas supergastadas entonces vamos a ver si aquí en la subida podemos hacer algún movimiento aquí trata el movimiento sobre el vegan del inglés Berto 75 se abre un poco pero la verdad es que no queremos aquí ir por el movimiento está un poco arriesgado aquí pega en la pared casi nos lleva de frente y lo malo es que el danés se nos está acercando ya lo traíamos casi un segundo y medio pero ya lo traemos ahí aquí está cometiendo horrores el austriaco aquí es un lugar feo para rebasar entonces nos detenemos un poco afortunadamente algo le pasa también ahí al danés en algún momento a lo mejor el francés iba atrás de él y pues pierde ahí tiempo entonces ya le sacamos ahí un par de décimas eso nos da un pequeño respiro y vamos a ver si aquí al austriaco lo podemos rebasar en la recta el siroco es demasiado rápido entonces es un carro que es difícil de rebasar aquí en la recta entonces pues vamos a esperar a ver si en una de las de las curvas de más adelante o en la misma subida podemos hacer algo aquí alguien se va ahí por los por los tacos y recuperamos una posición luego se ensucian las llantas el siroco también ensucia llantas no sabemos qué le pasa al inglés pero hacemos un tres por uno y ganamos tres posiciones entonces pasamos ahí del noveno al sexto y bueno los tres de atrás traen las llantas sucias entonces eso quiere decir que no la van a no es muy posible que no nos alcance ya estamos en la última vuelta ahí también vemos que el danés también gana algo de hecho lo único que no pierde es el beirón ahí del español tanto el megan del inglés como el austriaco en el siroco ya desaparecieron entonces ahora es cuestión de ver si nos alcanza el beirón o no trae a las llantas sucias entonces con suerte y no nos alcanza y bueno vamos a tratar de no meter la pata de no destamparnos aquí casi lo hacemos o sea casi hacemos una que salía racing aquí nos embarramos ahí en la en la curva afortunadamente no fue así se nos acerca un poco el beirón pero sabemos que en esta parte son un poco lentos o el español o el español es un poco lenta y bueno aquí le sacamos en la salida de los cuatrocientos kilisegundos ya le sacamos casi un segundo o un diez ya casi segundo y medio entonces bueno ya al beirón ya no lo sacamos de frente y bueno algo está pasando ahí adelante entonces otra vez como hace rato algo puede llegar a pasar ahora vemos polvo allí salen un despiste ahí el jaguar con las llantas sucias algo es posible que le pase y bueno nos vamos a acercar al jaguar del ruso creo que es algún lugar allí se despista aprovechamos creemos aquí que va a ser un poco optimista y si efectivamente un poco optimista de un pequeño lleguecillo pero lo imaginábamos entonces apretamos ahí los frenos en la bajada para que no nos mande por los tacos y esperamos que aquí en el tripestream no nos alcance en nuestra base entonces vamos a ver si podemos aguantar la posición entonces ahí vamos a tratar de dejar despacio no demasiado para complicar de la frenada entonces se va a ir por adentro frenamos lo que queremos es no perder tantas posiciones y el jaguar totalmente se le van los frenos también ahí al no sé húngaro en el audi se le van los frenos se trata de cerrar entonces aquí nosotros apenas logramos frenar casi nos vamos por los tacos como el húngaro y bueno lo que estamos ahí es regresar el auto ver que no nos alcanza el Veyron y nos alcanza no nos alcanza nos alcanza y no nos alcanza entonces ahí logramos un cuarto lugar bastante sudado entonces estuvo buena la carrera digo no ganamos pero subimos ahí creo que cinco o seis posiciones hay aquí otra vez el brillo del espollo que le tuvimos que levantar para poder ver bien en la carrera entonces ganamos cinco posiciones una carrera divertida creo que le hicimos más o menos bien y bueno esto demuestra que si tienes paciencia puedes ganar lugares entonces lo que les recomiendo en esta carrera en Monte Panorama es tengan paciencia entonces puede ser que ganen alguna una o dos o incluso hasta tres posiciones y bueno eso es todo muchísimas gracias no se olviden de darle botón de like si les gustó el video subscribe campanita para que les recuerde cuando tengamos nuevos videos de Quesadilla Racing y también les recordamos nuestras redes sociales ahí en Instagram y en Twitter para que nos sigan entonces de nuevo muchísimas gracias y nos vemos pronto y y ¡Gracias!